metal deck de asesco el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de al oído bueno además no tengo frente a mí el buen recurso de un computador que me lo dejen funcionar ya bueno empezamos con la buena noticia de que no se pudieron tomar los del gobierno saliente de medellín el metro de medellín gran noticia una gran noticia pero claro bueno y la otra gran noticia que acompaña eso es la situación en la que queda upegui que es el gran amigo de quintero al que quintero quiso ayudar lo recogió cuando era alcalde en el 13 por ciento de la intención del voto y lo dejó en menos del 10 por ciento el efecto de quintero calle desastroso renunció a ser alcalde a seguir en la alcaldía que para ayudarle a su amigo candidato y terminó dejándole menos del 10 por ciento bueno el efecto de esta izquierda además de unos sujetos que se parecen mucho a gustavo petro en la forma en cómo se relacionan con el país no es más de esto doctor ferrando aunque ayer gustavo petro desde cali decía que se necesitaba otro gobierno progresista para poder terminar la lucha que han empezado por el cambio dijo gustavo petro entre otras cosas que no había tiempo suficiente es que lo siguiente abro comillas no tenemos tiempo suficiente para lograr los proyectos sociales esto pasa por volver lícito lo ilícito vaya a entender a qué se refiere porque es que ha habido un debate ayer doctor fernando en colombia alrededor de la tierra y los anuncios de gustavo petro de decir que esto es entregándole tierra a todo mundo porque los despojaron los desplazaron se la robaron lo que es verdad pero por qué petro y su gobierno no le cuenta al país detalles mínimos como por ejemplo las más de 186 mil hectáreas que tenían los terroristas de las farc en el departamento del caquetá 186 mil hectáreas que tenían un valor de 117 millones de dólares pero también uno se pregunta por qué petro no habla porque no cuenta detalles importantes como por ejemplo que en colombia las reclamaciones de las víctimas del conflicto han además víctimas directas de la guerrilla de las farc han reclamado más de 807 mil hectáreas de tierra doctor fernando 807 mil hectáreas de tierra porque no cuenta y porque no cuenta que hay algunas instituciones en colombia que han hecho el estudio y que han estado revisando qué pasó con más de 80 años más perdón más de 60 años de conflicto de guerra de terrorismo de las farc que dejaron despojadas a personas de su tierra y se calcula que en todo ese tiempo los terroristas despojaron a campesinos a colombianos de más de un millón 600 mil hectáreas de tierra porque petro no habla de eso bueno pero además usted hizo una afirmación que tal vez no entendimos bien y sobre la que vale la pena regresar usted dijo que a los desposeídos de la tierra los habían despojado los habían violentado les habían quitado la tierra eso no se puede generalizar así de mar usted dijo que estaba de acuerdo y que eso había sido así en gran parte de la propiedad de la tierra colombia está en manos legítimas de personas que han trabajado de sol a sol por tener un pedazo de tierra y que lo están manejando de manera que nos puede nos permite producir lo que necesitamos para nuestra subsistencia y para exportar productos agrícolas no seguramente no me habré hecho entender doctor fernando no ni más faltaba no una cosa de no 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 a lo que me refería era la gente que gustó petro dice no le han devuelto la tierra porque los desplazaron porque se la robaron porque ocurrieron temas bastante graves alrededor de la tenencia de la tierra pero efectivamente aquí la tierra ha sido de los que la trabajan por supuesto los únicos que no han trabajado la tierra los únicos que todos los años piden más tierra y que hoy suman 36 millones de hectáreas de tierra improductiva son los indígenas que tienen el 10 por ciento de la coca que se cultiva en colombia en esas tierras eso sí y que todos los días exigen más tierra y más tierras claro la inmensa mayoría de los indígenas porque usted sabe también que hay un grupo de ellos trabaja bien que trabaja como tiene que trabajar y que viven como tienen que vivir de la tierra y de lo que la tierra les produce pero en su inmensa mayoría estoy totalmente de acuerdo los indígenas son los grandes terratenientes de colombia donde no producen en esas inmensas porciones de tierra que les han dado que les han regalado no producen nada de provecho distinto y producen coca no producen nada distinto de la coca que son dueños del 10 por ciento de la coca que hay en colombia claro y más allá doctor fernando de de lapsos que tuve las 807 mil hectáreas y la y el millón 600 mil hectáreas que se ha calculado fueron robadas por desplazamiento por asesinato de ciudadanos por parte de la guerrilla de las farc no puede quedar en el olvido es que no es poco la gente sigue esperando la reparación pero lo más grave de esto es un gustavo petro y un gobierno hablando en contra de la legítima propiedad privada de los empresarios de los agroindustriales de la gente que la ha trabajado la ha conseguido y que hoy produce riqueza en colombia o qué es lo que ha pasado con tantos ingenios en colombia doctor fernando donde alguien porque esto no es espontáneo alguien ha dicho hay que invadir esos terrenos que ha pasado con tantos terrenos de ganaderos que han sido violentados han sido secuestrados amenazados para dejar sus tierras y se las ha robado la guerrilla porque no hablan de eso es que de verdad que aquí lloran por un solo ojo estos sectores de la izquierda lloran por el ojo izquierdo no lloran por el derecho bueno de mar esta es la verdad y entonces aprobaron la justicia especial agraria que me parece peligrosísima si la integran con jueces probos con jueces rectos con jueces que no están intencionados políticamente ahí está ahí está una una jurisdicción agraria que no sabe uno para qué finalmente la prepararon si no es para tener una justicia sesgada que sea una amenaza total para la propiedad agraria bien administrada bien mantenida y para la propiedad agraria productiva no se le olvide lo que pasó en venezuela es que tenemos el ejemplo al lado el ejemplo del íntimo amigo del presidente petro del señor chávez y ahora del señor maduro acabaron con la producción de la tierra en venezuela y por eso la gente tiene hambre en venezuela este país no le presta atención suficiente a los temas doctor fernando y muchos opinan por opinar muchos hablan por hablar pero aquí hemos estudiado los temas a fondo la jurisdicción agraria de la que estamos hablando proyecto de ley estatutaria 157 del 2023 senado que ayer fue aprobado en segundo debate que modifica la ley 270 del 96 precisamente trae una cantidad de asuntos que son de la mayor gravedad que hablan de la necesidad de proteger al campesino de darle pronta respuesta pero trae una cantidad de principios como justicia ambiental justicia racial justicia campesina justicia ecológica una cantidad de justicias doctor fernando como si hubiera no si existieran tantas justicias cuando justicia sólo es una con el principio de que si la persona que está enfrente al proceso es una una persona que se caracteriza por tener pocas posibilidades de defenderse frente a lo que ha hecho pocas posibilidades de acudir a la justicia dirían otros pues tiene hay que darle la razón aunque en derecho no se lo tenga eso es lo que propone la la justicia agraria en estos momentos que hay que revisar con todo cuidado jurisdicción que las cortes en un momento dijeron un momento porque esto les va a crear antinomia jurídica al sistema no les importó ahí está casi que crea un nuevo código de proceso en cuanto a los temas jurisdiccionales en agrarios en 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 colombia pero además trae unos temas como justicia ambiental que son tremendamente complicados porque aquí pues cualquiera puede decidir que alguien violó la justicia ambiental pero es que además doctor fernando no existe un código que diga que es justicia ambiental pero además le sumo algo que es más grave todavía le permite ese ese código que se está creando le permite a las ongs internacionales intervenir en procesos colombianos para poder entrar en la defensa del campesinado esto es escasú por la puerta de atrás y pues hablemos de platica porque la danza de los millones no para 32 juzgados agrarios y rurales con dos jueces eso va a costar 66 mil millones de pesos cinco tribunales agrarios y rurales con tres mil millones de pesos dos magistrados en el consejo de estado con cuatro auxiliares por 16 mil millones de pesos eso es lo que se está creando doctor fernando y plata de dónde pero además recordemos que la contraloría en un informe del que hemos hablado aquí en la hora de la verdad hace más de un mes le recordó al país que el punto uno del acuerdo de la habana que es el del desarrollo de reforma rural integral se ha gastado 45 billones de pesos y no hay ni tierra ni reparación a las víctimas y mucho menos un sistema de justicia que esté realmente ayudando a los campesinos de colombia 45 productividad agraria mucho menos 40 y tantos billones de pesos oyeron la cifra eso es lo que ha costado el premio nobel de santos y eso es lo que ha costado el acuerdo con las farc para producir que para producir que no han producido nada nada hay más comida hay más exportaciones de productos agrícolas hay mayor productividad de la tierra 0 0 donde está la platica que se hizo se la robaron también por supuesto la dilapidado que es una forma de robar si no se le echaron al bolsillo la manejaron mal manejada que es una manera de robar qué horror qué horror bueno y eso será jennifer mojica la que trabaja desde el gobierno nacional en favor de esta jefe no que viene siendo aprobada la justicia agraria dios nos tenga de su mano con lo que se viene encima reforma agraria es cazú por la puerta de atrás entendámoslo bien entendámoslo bien campesinos de colombia nos están haciendo la reforma agraria por la puerta de atrás la expresión es perfecta y súmele doctor fernando a una norma que se empezó a tramitar en la cámara de representantes que pretende darle a la unidad de restitución de tierras poder jurisdiccional eso no está visto una entidad de esa de ese calado de ese de además de esa naturaleza jurídicamente hablando doctor fernando no puede tener funciones jurisdiccionales entonces los jueces los magistrados desaparecen porque unos funcionarios de una unidad que se llama unidad de restitución de tierras puede actuar como juez y si la situación de orden público le impide llegar al sitio podrán enviar delegados para que revisen o seguramente un dron y a través de unas imágenes de un dron tomarán decisiones en contra del tenedor el poseedor de una tierra es que nos están haciendo la reforma agraria por la puerta de atrás la expresión suya es casú por la puerta de atrás eso es lo que están haciendo y petro dice que no tiene tiempo para sus grandes reformas que tienen que elegirse un nuevo presidente progresista para el próximo periodo y le faltan casi tres años de gobierno las declaraciones ayer en cali de gustavo petro dan cuenta de de la intención porque además ya empieza a hablar de él electoralmente hablando yo no había visto otro un presidente parecido no que faltándole tres años ya esté anunciando que es necesario su reemplazo y de entre otras cosas dice que va a ser muy difícil la implementación del acuerdo de las farc y lo pone en duda acuerdo que nos ha costado 77 billones de pesos escuchemos qué fue lo que dijo gustavo petro ayer desde cali respecto del tema de farc lo mencionó porque veo allí un grave problema y lo veo porque no se va a implementar el acuerdo de paz con las farc realmente se va a incumplir ese tratado porque es un tratado más que un acuerdo porque no somos capaces de construir un régimen de verdad no somos capaces de afectar el territorio y transformarlo positivamente y no somos capaces de repartir la tierra el acuerdo de paz es tierra territorio y verdad en los tres tenemos problemas de implementación tierra por razones históricas los tenedores de la tierra no la sueltan los tenedores de la tierra tienen poder político y las normas que se han construido alrededor del tema impiden una democratización de la posesión de la tierra territorio porque ha sido el fracaso histórico del estado el estado no ha sido capaz de transformar el territorio y la verdad es el tema que estamos discutiendo si se fragmenta la verdad no habrá verdad y por tanto el proceso judicial debe restablecer la unidad integral de la verdad bueno cómo le parece pues el presidente que tenemos cómo le parece el presidente que tenemos y cómo le parece el canciller que tenemos y la manera como trató a la gente usted se dio cuenta que llevaba un texto escrito que se limitó a leer y que está prohibido por la ley quinta cuando un funcionario de gobierno es citado y usted lo sabe doctor fernando ministro de interior y justicia pero hágame el favor absolutamente prohibido pues leyó leyó y cuando lo interpelaron se enojó e insultó e insultó a gente de su propio partido sí señor veamos y escuchemos parte de la intervención son dos momentos el primero que vamos a escuchar y a ver es cuando decide que anda nada en contra de gloria flores una persona del pacto histórico que le pide que le respete porque pues como así que no leyó la mandó a leer y escribir increíble veamos la primera parte del vídeo les pido que para la próxima vez se hayan leído juiciosamente esas resoluciones porque no hay nada peor que hacer debates sin conocer el contenido parte de las respuestas están ahí las que usted me ha hecho lo que me lleva a pensar con la mayor consideración y respeto que usted no se ha leído las resoluciones pero como esto continúa hágame el favor y se pone cutia y se todas las preguntas a raíz de la lectura que sea primera cosa discúlpeme canciller pero yo también exijo respeto cuando usted me está acusando que yo no estoy informada yo he hecho un ejercicio un esfuerzo por tener información si usted no nos entrega otra información es un problema la cancillería aquí está usted no vinieron como cancillería hacernos un debate de control político al senado estamos al contrario haciendo un debate de control político a la cancillería y yo sí le pido respeto y parte del machismo está en que le respondes a la mujer que no estoy documentada y por favor respeto a las mujeres lidio garcía presidente o quien presidía la comisión ayer doctor fernando tiene que alzar la voz y decirle al canciller que es que el citado es él más no los senadores veamos la otra parte de la intervención de este debate porque yo soy ministro de relaciones exteriores de la república y le aclaro me perdona porque cada vez perdóneme el debate lo dirijo yo no usted pero aquí no vamos a estar diciendo cosas que no son tenemos todos los medios de colombia aquí al frente vuelve y dice que tiene tres minutos y buena manera de embolatar el debate doctor fernando para contestar qué fue lo que pasó con el tema de pasaportes cuál es el papel que tiene su hijo en todo esto pero eso se manifestó después en una votación no claro cómo votó la comisión evidentemente pues vota en contra de la insuficiencia de respuesta del al ministro al que dicen no fue favorable no fue suficiente las explicaciones que dio no le no sé si le vayan a proponer una moción de censura por ahora fue un control de un control político lo que le han hecho y ellos han quedado insatisfechos con las respuestas que dio el señor ministro pero porque marcador ocho dos ocho dos ocho dos ese fue el resultado de la intervención grosera descomedida e ilegal que hizo el señor le iba leyendo lo que traía escrito en lugar de contestar lo que le estaban preguntando lo que le estaban preguntando quedó sin respuesta que hay del problema de los pasaportes cómo es eso por ahora sacaron a un abogado de la cancillería al señor al doctor calderón españa la pita se revienta por lo más delgadito no y el canciller ahí y el presidente ahí y la grosería de ambos ahí eso es lo que tenemos pero invame no deja duda cuál es la favorabilidad de petro en este momento además la favorabilidad la favorabilidad de gustavo petro doctor fernando permítame usted permítame usted ya le tengo acá el dato estamos hablando de aprueba la forma en como petro está desempeñando su labor de presidente la favorabilidad 26 por ciento 26 por ciento eso es lo que le queda del 51 por ciento que lo llegó a la presidencia de la república le queda el 26 se ha reducido a la mitad en un año de hecho el doctor fernando en julio perdónenme junio cuando estábamos a puertas desconocer si habría presidente en colombia quién sería petro llegó a tener una favorabilidad del 56 por ciento hoy es del 26 hoy es del 26 de manera que escuche oiga presidente oiga la voz del pueblo sea humilde que ser humilde ser sabio y entienda que se está equivocando y que se está equivocando en materia muy grave y nos va a ser una reforma agraria por la puerta de atrás de mar cuidado cuidado digámoselo a los propietarios de las tierras digámosle a los colombianos nos llevan para otra venezuela esto es venezuela calcada con resultados que no son sorprendentes no serán sorprendentes pues cómo lo van a hacer hambre hambre falta de comida falta de producción en el campo porque quien le invierte a una tierra amenazada por una jurisdicción especial donde en cualquier momento le ponen un pleito que se lo resolverán probablemente jueces terciados en favor de esa reforma agraria que se hace por la puerta de atrás cuidado con lo que está pasando bueno de mar y terminemos nuestra jornada de hoy felicitando al junior de barranquilla tenía perdido el partido hasta el minuto 90 del segundo tiempo en el minuto 90 empatan y luego vienen los penales y en los penales gana el junior al deportivo independiente medellín al equipo rojo de la capital de la montaña de manera que ese fue el resultado junior es campeón junior su papá que es como dicen en barranquilla no junior tu papá sí señor junior tu papá muy bien bueno queridos amigos hemos tenido una jornada muy intensa en el día de hoy les agradecemos su compañía siempre creciente siempre amable con nosotros permítanos que lo sigamos acompañándonos un pequeñísimo esfuerzo económico de cada uno permitirá que la hora de la verdad la siga diciendo cueste lo que cueste pase lo que pase y así nos despedimos hasta mañana a las seis en punto de la mañana cuando estaremos de regreso dios mediante la familia la familia duerme tranquila porque su techo está bien hecho bien hecho como las cubiertas asesco por su doble capa protectora son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo para que tu techo quede bien hecho exige calidad